Esta es nuestra maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y nuestra siguiente invitada es Carolina Mejía, es la gerente de Sanamos en Casa. Ellos ofrecen servicios de atención en salud domiciliaria y acompañan a las familias con un seguimiento frecuente del desempeño del personal. Carolina, bienvenida a esta maratón de emprendimiento y ¿por qué dice usted que desde el principio hay que tener estrategias de ventas definidas? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué? Para mí ha sido desde el principio muy difícil comenzar a vender más que toda esta clase de producto o de servicio, porque es empezar a crearle a las familias esa confianza de que esa persona, ese personal de salud va a entrar a tu casa, va a estar en tu casa todo el tiempo. Entonces es como saber venderles ese producto, como quien dice confía en mí, mis auxiliares son confiables, no le va a pasar nada a su familiar, lo puede dejar tranquilamente con ellos. Entonces es como saber llegarles al puntico donde se tocan los sentimientos, digámoslo así. Carolina, usted llama la atención y nos trae un tema muy interesante que es de administración que dice mucho cuidado a la hora de establecer precios, es fundamental no equivocarse porque eso puede ser bastante costoso y sobre todo mirar los costos de lo que estoy haciendo, inclusive los costos administrativos e incluirlos dentro del valor de los servicios que estoy ofreciendo. ¿Cómo es eso? A ver, cuando uno emprende, por ejemplo en mi caso, yo comencé mi empresa sin un peso. ¿Por qué? Porque el servicio que yo te vendo a ti o que le vendo a tu familia, digamos que paga el servicio del auxiliar y deja la utilidad, ¿cierto? Lo que uno no sabe o no sabía yo, por ejemplo, porque soy nula en ventas y en todos esos temas yo soy enfermera, porque yo soy enfermera, o sea, yo sé de salud y medicina, digámoslo así, pero no sé nada de ventas. Entonces lo que yo no sabía era que tenía que incorporar dentro del precio, dentro del valor de ese servicio, todos los costos que me acarreaban a mí fuera de que pagarle al auxiliar, digámoslo así. Entonces incurrí en ese error, digamos, se pudo reparar a tiempo. ¡Qué bueno! Porque eso son aprendizajes. Sí. Al principio va un poquito duro, pero sí, ya aprendimos. Carolina, la voy a dejar aquí con Liliana Gallego, que es la directora de CREAM, incubadora de empresas. Ella tiene unas preguntas para usted y también tiene ahí la comunicación con el chat, con la gente que nos quiere hacer preguntas. Claro que sí. Hoy definitivamente, Juan Carlos, están muy activos en el chat. Carolina, queríamos que nos contaras algo. Definitivamente no podemos negar que el sector de salud, que es en el que tú estás, está hoy en día en crisis. Podríamos decir, pero ¿cómo vamos a entrar en un servicio para un sector en crisis? Yo pienso, sin temor a equivocarme, que eso inclusive es una gran oportunidad, porque hoy más que nunca, teniendo en cuenta la dificultad que hay en la prestación de servicios, ustedes pueden entrar con más fuerza. ¿Cómo han aprovechado ustedes esta coyuntura? A ver, como le decía a Juan Carlos, es entrar tocándole el puntico de sentimiento a la familia, ¿cierto? Es decirle a esa familia, su paciente va a estar mejor conmigo, en su entorno familiar, en su casa, que en una clínica, digámoslo así. Va a correr menos riesgos que estando en una clínica. ¿Cómo comunicas eso a través de tu estructura de mercadeo y ventas? Lo primero que nosotros hacemos y que nos hemos dado cuenta que somos diferenciadores en el mercado es que nosotros brindamos ese acompañamiento a los auxiliares. O sea, no solamente el auxiliar llega a tu casa y se queda allá y nadie está pendiente de ella durante todo el día. No, nosotros hacemos ese acompañamiento continuo de la auxiliar, se hacen unas encuestas de satisfacción a la familia. Si es un solo servicio, digámoslo, un solo día, se llama continuamente a ese familiar que va a estar pendiente, cómo le está yendo, cómo le parece el servicio, cómo trata la auxiliar a su familiar. Y ese acompañamiento nos ha ayudado como a que la bola se vaya regando, se vaya haciendo una bola de nieve grandísima y nos vayan refiriendo con muchas más familias. Lo que hablamos ahora, el rumoreo, el voz a voz. Carolina, mirando a esa cámara a la izquierda, nos va a decir, ¿por qué contratan los servicios de Sanamos en Casa? Principalmente por lo que les comentaba, somos la única empresa en el mercado en este momento que está brindando esa clase de acompañamiento, que le asegura a la familia que son auxiliares de enfermería que están graduadas y que están certificadas por la gobernación de Antioquia para trabajar como auxiliares, que tienen una calidad humana enorme y que sabemos que van a tratar muy bien a sus pacientes. Bueno, ¿y cuál es la pregunta que usted le quiere hacer a nuestro experto invitado de hoy, Jorge Martínez? Claro que sí, Jorge. La pregunta es, ¿qué tan efectivo es para esta clase de servicios que nosotros prestamos las campañas en redes sociales? Entonces, nos ha sido un poquito complicado por ese lado y queríamos saber qué tanta efectividad puede tener. Bueno, una pregunta muy interesante. Ya enseguida va a llegar Jorge Martínez. Mientras tanto, Liliana nos da sus conclusiones. Bueno, esta conversación con Carolina nos recuerda algo muy importante y es que tenemos que tener claro el precio de venta, que es de hecho una estrategia de mercadeo, pero también para poder sacar ese precio y que sea un precio rentable, necesitamos tener claramente la estructura de costos. Y cuando emprendemos nuestra iniciativa, generalmente, Juan Carlos, lo que tenemos es un sinfín de costos ocultos. Sí. Entonces resulta que, como funcionamos en el garaje de nuestra casa, no tenemos en cuenta el arriendo, no tenemos en cuenta la luz como parte principal. Como nuestro tío es contador, nos hace el primer balance y ahí no hay problema y nos liquida el IVA. Y entonces... Creemos que todo eso va a ser gratis por siempre y eso tiene un costo real. Claro, el quinto de la cocina, el agua, el teléfono de donde hacemos las llamadas, el internet, que es el mismo de la familia. Todo eso tiene que quedar costeado. Todo tiene que quedar costeado para poder tener un precio real. Un costo real, independientemente que el precio que pongamos a la venta en una primera fase puede estar subsidiado. Nadie dice que no. Párate porque hay costos de penetración de mercado. Pero lo importante es que tenga conciencia de eso. Perdón, precios de penetración de mercado. Pero el costo lo tenemos que tener claro. Tenemos que saber que si vendemos a 10, así nos está costando 12. Pero el que nos cueste 12, lo tenemos que tener claro. Muy bien, ahora sí vamos con Jorge Martínez que nos tiene la respuesta para Carolina. Muy bien, súper buena la pregunta de Carolina y vende un producto, una empresa muy linda que es sanar gente en la casa. Recuerden esto, mi definición de vender, mi definición de vender, la he dicho en mis redes en jorgemartínez.felicidad, ahí pueden encontrar mucho contenido. ¿Qué es vender? Es hacer que alguien te compre y que los tres quedemos felices. ¿Quiénes somos los tres? El cliente, la empresa y el vendedor. Entonces, es muy importante que Carolina con su empresa, en redes sociales, le hable a la gente, le hable de cómo puede hacerla feliz porque si hay algo que la gente quiere es que sus familiares se sanen. Entonces yo pienso que ella puede ser tan efectiva según el mensaje que mande y al mercado que se lo mande. Entonces recuerden esto, ¿cuál es mi mercado? ¿Cómo hablarle a ese mercado? ¿Y cuándo hablarle a ese mercado? Si defines esas pautas, entre otras muchas cosas que hay que definir en redes sociales, te vuelves mucho más efectiva en redes. ¿A quién hablarle? ¿Cómo hablarle? ¿Y cuándo hablarle? Ahí aparecen otras cosas como la frecuencia para hablarle, cuál es el tipo de mensaje, el estilo, todas esas cosas. Pero recuerden esas tres cosas simplemente para que recuerden cómo ser efectivos. Los negocios no son buenos ni malos, sino lo que tú hagas por ellos.